El Congreso de Estados Unidos está listo para tramitar nuevas sanciones y recursos para Ucrania. Las iniciativas legislativas son múltiples bipartidistas y están en discusión. Una de ellas consiste en respaldar una fuerza rebelde en Ucrania. Hay que prepararnos para apoyar a una insurgencia, eso es muy importante. La iniciativa se llama Acto de Apoyo, no solo armas, no solo dinero, también inteligencia, de tal manera que nuestros aliados puedan tomar ventaja de utilizar cualquier información útil de inteligencia para defenderse ellos mismos. Pero Mark Hensian, experto en seguridad y defensa, advierte que el costo de apoyar a una fuerza insurgente no sería solo en vidas humanas, sino que podría llevar a un choque directo de la OTAN con Rusia. ¿Cómo abastecer y apoyar a una insurgencia? Es altamente probable que tenga que ser desde Polonia o Rumanía y eso significaría que habría bases insurgentes en territorios de la OTAN. Rusia estaría tentada a atacar esas bases y esa situación de la OTAN y Rusia atacándose el uno al otro sería muy peligroso. Con apoyo de Estados Unidos o no, de todas formas los ucranianos buscarán la manera de adaptar su estrategia de resistencia en caso de que Rusia tome el control del país, según Bruce Jones, del Instituto Brookings. Ucrania tendrá que cambiar a un modo de insurgencia y creo que es absolutamente cierto que Estados Unidos y Europa pueden y deben continuar apoyando esa insurgencia a través de armas y otros medios. Con el paso del tiempo será más difícil hacerlo. La congresista republicana estadounidense nacida en Ucrania, Victoria Sparks, considera que en el Congreso están dispuestos a contribuir en lo que se requiera para frenar las acciones de Putin y ayudar a los ucranianos. Podemos hacer muchas cosas. El presidente tiene la habilidad de hacer cosas sin nosotros, pero lo que él necesite de nosotros, yo creo que el Congreso está unido. Tenemos una resolución bipartidista y pienso que mostraremos que la gente de Ucrania tiene nuestro apoyo. La Casa Blanca está pidiendo al Congreso 10 mil millones de dólares para asistencia en seguridad y humanitaria en Ucrania. El reto para el gobierno estadounidense será encontrar maneras efectivas de entregar la ayuda si el ejército ucraniano no resiste la invasión rusa. Desde Washington, Jaime Moreno.